Hola a todos, bienvenidos a este video. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. En esta ocasión, como vieron en el título, les voy a presentar a algunos candidatos al inexistente trono francés y cuál es su conexión. Sin embargo, antes de forma resumida les voy a contar cómo es que esta monarquía llegó a su final. Podríamos decir de forma general que la monarquía francesa comenzó a desmoronarse con la revolución que estalló en el año 1789. En ese momento, la monarquía era absoluta, es decir, que básicamente el poder estaba controlado por el rey, algunos de sus nobles y la iglesia, aunque se supone que también tenían algunos parlamentos cuya función era limitar la autoridad del rey. Desgraciadamente, estos parlamentos no funcionaban y solían ser disueltos con relativa facilidad. En el momento en el que estalla la revolución, el monarca era Luis XVI, que estaba casado con la reina de origen austríaco María Antonieta. Luis era miembro de la Casa de los Borbones, que gobernaron Francia desde 1589. Por desgracia para él, su reinado lo inició en medio de una crisis financiera que se agravó durante el reinado de su abuelo, Luis XV, quien fue tremendamente impopular porque tuvo muchas favoritas a las que otorgaba altas sumas de dinero. Esta crisis no hizo más que crecer con el paso de los años y además la reina María Antonieta fue tremendamente impopular y se le acusaba de gastar el dinero de Francia con sus múltiples amantes. La verdad es que de sus amantes no se tiene evidencia, pero es un hecho que otros miembros de la familia real gastaban más dinero que la reina. Sin embargo, también es un hecho que la mayor parte de la población francesa vivía en condiciones de extrema pobreza, mientras que los nobles vivían en Versalles en medio del lujo y la opulencia. La burguesía estaba descontenta y los nobles, aunque vivían de forma tan privilegiada, no mostraron apoyo al monarca. Otro problema para la monarquía fue que durante todo el siglo XVII, la era de la iluminación se había extendido por Europa y la gente en Francia no tardó en desarrollar ideas fuertes sobre la igualdad y la libertad. Ideas que reforzaban siempre que surgía un nuevo rumor sobre la familia real y la forma en la que los nobles disfrutaban todo el dinero, mientras que ellos no tenían ni siquiera para alimentos. Esto provocó que las cosas llegaran a un punto de quiebre y el 14 de julio del año 1789 una multitud tomó la bastilla. Buscaron entonces conseguir armas y municiones para rebelarse contra la monarquía. A este levantamiento le seguirían otros, incluyendo la marcha de las mujeres que sucedió el 5 de octubre de ese año. En dicha marcha, cientos de mujeres fueron a Versalles en protesta por el alza de precios en los alimentos, irrumpieron en el palacio y casi matan a la reina María Antonieta. A esto le seguirían una serie de acciones que buscaron terminar con la monarquía absoluta. El pueblo llegó al punto de tomar el control de la familia real y aprovechando la poca libertad que les quedaba, en junio de 1791, el rey Luis XVI intentó huir con su familia de París. Sin embargo, terminaron siendo descubiertos y hechos prisioneros. De igual forma, las monarquías extranjeras expresaron su apoyo absoluto a favor del rey Luis. Los rumores sobre un ataque armado contra Francia corrieron y se dieron ciertos enfrentamientos, sobre todo con Austria. La reina intentó armar otros planes de escape, pero todos fracasaron. Francia fue declarada república el 21 de septiembre de 1792 y el rey Luis XVI fue decapitado el 21 de enero de 1793. La reina María Antonieta fue decapitada el 16 de octubre. Este fue el final de la monarquía absoluta en Francia. Durante este periodo, decenas de nobles fueron asesinados y los movimientos a favor de la monarquía aplastados. A este periodo se lo conocería más adelante como el terror. Entre las víctimas estuvo el hijo y heredero de Luis XVI, a quien los otros monarcas europeos reconocieron como el siguiente rey francés y lo llamaron Luis XVII. Desgraciadamente, él jamás abandonó la prisión y de hecho falleció en extrañas circunstancias a los 10 años. Otros miembros de la familia real consiguieron huir al exilio. Desde entonces se dieron muchos cambios y una serie de campañas militares lideradas principalmente por Napoleón Bonaparte. Él poco a poco conquistó el poder en Francia hasta que en el año 1804 se autoproclamó emperador de los franceses, poniendo así final a la primera república francesa y comenzando el primer imperio francés. Durante su tiempo como emperador, Napoleón participó en muchas guerras y tuvo mucho éxito. Esto le permitió controlar gran parte de Europa, colocando a sus hermanos como reyes en otras monarquías. Obviamente, esto también le ganó muchos enemigos y en el año 1813 estos enemigos comenzaron a debilitarlo, hasta que en el año 1814 Napoleón tuvo que abdicar su corona. Tras la abdicación, los miembros restantes de la familia real de los Borbones aprovecharon para volver a Francia y restablecer la monarquía. El hermano menor del fallecido rey Luis XVI fue coronado como Luis XVIII en abril de 1814. Sin embargo, Napoleón regresó menos de un año después, en marzo de 1815 y recuperó el control del trono. Esto casi no duró nada porque Napoleón terminó perdiendo la batalla de Waterloo, después de lo cual tuvo que retirarse del poder, aunque antes intentó abdicar en favor de su hijo, pero no tuvo éxito. La monarquía con los Borbones volvió y el rey Luis XVIII gobernó ajustándose a las demandas del pueblo. Renunció a las ceremonias y evitó hacer todas las polémicas que fueran innecesarias. Esto lo mantuvo hasta su muerte en el año 1824. Después, su hermano menor heredó la corona y se convirtió en Carlos X. Él despreciaba el régimen liberal y desde el inicio buscó cómo regresar al viejo régimen, es decir, cómo restaurar la monarquía absoluta. Al contrario de su hermano, trajo de vuelta los lujos y la ceremonia costosa. Pronto entró en conflictos con diferentes nobles y fue rechazado por el pueblo. Como último intento por controlar el poder, Carlos disolvió la elegida Cámara de Diputados y buscó modificar el sistema electoral. La población y los políticos rechazaron su gobierno, estallando entonces la conocida como Revolución de Julio. Como resultado, el 2 de agosto, el rey Carlos X y su hijo mayor Luis Augusto abdicaron sus derechos al trono. Ambos se marcharon a Gran Bretaña, pero antes de dejar Francia, Carlos X solicitó que la corona pasara a su nieto de 10 años, el príncipe Enrique, conde de Chambord. En ese momento, los franceses no querían abolir la monarquía, pero eligieron otro monarca que les pareció una mejor opción y este fue Luis Felipe, duque de Orleans. Él también pertenecía a la casa Borbón, pero no a la rama principal. Es aquí donde inició una división entre quienes apoyaban la monarquía en dos bandos. Los partidarios de los Borbón se llamaron legitimistas y los partidarios de los Orleans se llamaron orleanistas. Esta división todavía existe el día de hoy. Como les dije, el rey Luis Felipe I fue elegido porque era más liberal y de hecho algunos de sus antepasados habían apoyado la revolución. Inició tomando el título de rey de los franceses, que se supone que debía hacer sentir al pueblo más cercano a su monarca. Al inicio así fue, él se convirtió en un rey muy popular porque renunció a las costosas ceremonias y se mostró como una persona cercana al pueblo. Desgraciadamente, con el paso de los años, su gobierno se volvió cada vez más conservador y no tardó en estallar una nueva revolución debido a un clima económico y social muy tenso en el país. Él terminó huyendo a Gran Bretaña y fue así que la Segunda República Francesa fue declarada en febrero del año 1848. Esta tampoco duró demasiado porque en el año 1848, Luis Napoleón Bonaparte, el sobrino de Napoleón I, se colocó como presidente de Francia elegido por voto popular directo. Luis Napoleón no estaba conforme con esta situación y organizó un golpe de estado. Con esto, la asamblea fue disuelta y se redactó una nueva constitución. Fue así que Luis Napoleón siguió los pasos de su tío y decidió convertirse en emperador. El segundo imperio francés fue proclamado en noviembre de 1852. Se convirtió en Napoleón III y gobernó hasta que en septiembre de 1870, él y su ejército fueron hechos prisioneros durante la guerra franco-prusiana. En ese momento, aprovechando la situación, un grupo de diputados republicanos se reunieron en el ayuntamiento y proclamaron el regreso de la república. Crearon un gobierno de defensa nacional y aseguraron la república haciendo todo para que el imperio no pudiera regresar. Este fue el fin del segundo imperio francés y comenzó entonces la república que marcó el final de la monarquía en cualquiera de sus formas en ese país. Napoleón III es, por lo tanto, el último monarca francés en la historia. Y ahora sí, vamos a revisar quiénes son los candidatos, cuál es su conexión y para esto yo tomé en cuenta dos cosas. La primera es que la monarquía francesa tenía vigente la ley sálica, es decir, que bajo ninguna circunstancia las mujeres podían heredar la corona y su descendencia no se tomaba en cuenta en la línea de sucesión. Esta monarquía era muy estricta respecto a esto, por lo que vamos a respetarlo. Otra cosa es que a lo largo de la historia, los muchísimos hijos ilegítimos que tuvieron los monarcas franceses tampoco eran usualmente considerados para heredar la corona, así que teniendo esas dos cosas en cuenta vamos a revisar a los candidatos. Para ello vamos a utilizar este árbol genealógico tomando como punto de partida al rey francés Luis XIII, quien reinó hasta el año 1643. Él únicamente tuvo dos hijos, pero comencemos con el mayor que de hecho fue el siguiente rey francés, Luis XIV, mejor conocido como el rey sol. Él tuvo a su heredero a quien se le conoció como el gran delfín de Francia, también se llamaba Luis y como ustedes ya sabrán, delfín era el título que tenía el heredero aparente, lo que sería el equivalente a príncipe de Gales o príncipe de Asturias en la monarquía francesa. El gran delfín también tuvo su heredero, Luis duque de Borgoña, a quien se le conocía como el pequeño delfín para diferenciarlo de su padre. Y el gran delfín y el pequeño delfín pudieron reinar Francia porque ellos murieron antes que Luis XIV, pero el pequeño delfín dejó descendencia, tuvo tres hijos, de los cuales los dos mayores murieron sorpresivamente, pero quedó el tercero que fue el siguiente monarca de Francia, Luis XV, que también tuvo su heredero, también llamado Luis y también fue delfín de Francia. Él tampoco sobrevivió a su padre, pero también dejó descendencia. El primero fue el siguiente monarca francés, Luis XVI, que fue precisamente el rey que estaba cuando estalla la revolución francesa. Él tuvo dos hijos que fueron sus herederos. El mayor falleció siendo un niño de una enfermedad y el segundo fue el que falleció en prisión en medio de la revolución. A él, como les decía en el vídeo, chicos, se le reconoció a los otros miembros de las otras monarquías, lo reconocían como el siguiente rey francés y lo llamaban Luis XVII, aunque él era un niño, nunca ejerció, ni siquiera dejó la prisión. Así es que no ejerció como rey, pero se le dio ese reconocimiento y también durante muchos años se dijo que le había escapado de la cárcel, que había huido y no sé qué tanto, pero eso es falso. También ya se hicieron pruebas de ADN con su cuerpo y no, él falleció en la prisión y obviamente no dejó descendencia. Así que aquí de alguna forma termina lo que viene siendo pues la conexión con Luis XVI. Pero él tenía otros hermanos y el siguiente fue el que se convirtió en rey y de hecho él tomó el título de Luis XVIII respetando de alguna forma el reconocimiento que se le había dado a su sobrino. Él como les decía sí tuvo éxito en su reinado, pero no dejó descendencia, así es que el trono pasa a su hermano menor, Carlos X, que como pueden observar aquí él sí tuvo dos hijos, de los cuales el mayor Luis Antonio se casó con María Teresa, que era su prima y ella era nada menos que la hija sobreviviente de Luis XVI y María Antonieta, pero esta pareja no tuvo descendencia y además como les conté en el vídeo, Carlos X se vio forzado para que abdicara sus derechos al trono al igual que su hijo mayor Luis Antonio, a quien yo aquí le coloqué el título de Luis XIX porque algo muy curioso con él chicos es que en el momento en el que él estaba firmando la abdicación se dice que él no quería hacerlo y él empezó a pelear o a discutir con su padre y entonces pasaron 20 minutos entre la abdicación de Carlos X y Luis Antonio y es por eso que algunos historiadores o también algunas de las personas que apoyan a la monarquía le otorgan el título de Luis XIX, aunque desde luego que tampoco ejerció ni mucho menos y pues terminaron los dos exiliados. El otro hijo menor de Carlos X pues ya estaba muerto en el momento en el que estalla esta revolución, pero él dejó descendencia que fue Enrique, conde de Chambord, a quien Carlos X quería dejarle la corona y como les estaba diciendo en el vídeo, los legitimistas consideraban que este niño era quien tenía el derecho a ser rey, lo apoyaban y de hecho lo consideraron el monarca, por eso es que le entregaron el título de Enrique V, aunque nunca pudo realmente hacer valer sus derechos ni nunca pudo ejercer como rey y él murió sin descendencia, así es que aquí es donde termina la rama principal de la descendencia de Luis XIV y ahora los legitimistas ya apoyan otro candidato del que les voy a hablar más adelante, así que revisemos qué más descendientes tuvo Luis XIV a través de su primer hijo del gran delfín, que como pueden ver aquí tuvo un segundo hijo, Felipe, que fue nada menos que rey de España como Felipe V. La situación en España chicos básicamente fue que su monarca Carlos II, conocido como el hechizado, falleció sin dejar descendencia y en ese momento surgió un conflicto por el trono y Felipe lo reclamó por la herencia que tenía a través de su abuela María Teresa, que fue la esposa de Luis XIV, pero quien era una infante española y como en España no se tenía la ley sálica, pues la descendencia de las infantas también pudo pelear la corona, así es que ese fue el caso con Felipe. Aquí voy a hacer un paréntesis, en España se dieron diferentes conflictos por la corona a lo largo de la historia, pero yo no me voy a meter en eso, vamos más bien a revisar qué fue lo que pasó con la descendencia para poder seguir rastreando a los descendientes de Luis XIV. Como pueden ver aquí Felipe tuvo varios hijos, pero los dos primeros aunque fueron reyes de España pues no dejaron descendencia, así que vamos con Carlos III cuyo hijo mayor fue el que continuó con la descendencia y a partir de ahí pues descienden los otros reyes y la otra reina que tuvo España en los años siguientes. Vamos a ubicarnos en Alfonso XIII y es que él tuvo varios hijos, pero concentrémonos en Jaime Duque de Segovia, quien abdicó sus derechos a la corona de España por un problema de salud, sin embargo su descendencia nos lleva hasta Luis Alfonso de Borbón, quien actualmente tiene 47 años y curiosamente chicos, él no nada más es descendiente de Luis XIV, sino que a través de su madre es bisnieto de nada menos que el dictador español Francisco Franco, así es que aquí está la conexión que él tiene, a él lo apoyan algunos legitimistas y consideran que él debería ser el siguiente monarca de Francia y debería ser llamado Luis XX para darle continuidad a los otros monarcas por la conexión que él tiene con Luis XIV. Y si continuamos revisando aquí podemos ver que Alfonso XIII tuvo su heredero que fue Juan Conde de Barcelona, quien nos lleva hasta el monarca español actual que es Felipe VI, quien tiene 53 años y de igual forma también desciende de Luis XIV. Él desde luego que no reclama el trono francés ni mucho menos, pero también tiene la conexión, por eso es que lo estoy colocando aquí. Y ahora vayamos de vuelta con Felipe V de España, porque él tuvo un hijo menor, Felipe I de Borbón Parma, quien nos lleva hasta otro personaje interesante y ese es nada menos que Carlos Javier de Borbón Parma de 51 años. Él tiene esta conexión con Luis XIV, pero además él es primo del monarca actual de los Países Bajos, Guillermo, esto a través de su madre Irene de los Países Bajos. En el caso de Carlos Javier pues también es descendiente de Luis XIV, aunque él no reclama el trono de Francia. De hecho, la situación con él es que más bien es la persona quien mantiene el reclamo carlista. Esto tiene que ver con la historia de España y los diferentes conflictos que surgieron. En este caso, los antepasados de Carlos Javier se disputaron de alguna forma la corona española por ciertos conflictos que surgieron y él actualmente no pelea la corona, sino que más bien se dice al servicio de los españoles. Pero desde luego que también está entre los descendientes de Luis XIV. Sin embargo, el problema para todos estos personajes y en general para la descendencia de Felipe V es que cuando él se convierte en rey de España, él renuncia oficialmente a sus derechos al trono francés y al de todos sus descendientes. Es decir, que en teoría todos aquellos que desciendan de Felipe V pues no podrían pelear ningún derecho al trono francés, siempre y cuando se respete la renuncia que él hizo. Así es que eso es lo que les impediría reclamar cualquier tipo de derecho, aunque tengan una conexión con Luis XIV porque ya se hizo esta renuncia. Y ahora que ya revisamos a los principales candidatos que descienden de Luis XIV, volvamos con Luis XIII. Como les contaba al inicio, él tuvo dos hijos, ya revisamos lo que tiene que ver con el I. Vayamos con el hijo menor y ese fue nada menos que Felipe I, duque de Orleans, cuya descendencia nos va a llevar hasta Luis Felipe I, quien fue rey de los franceses. Si ustedes se fijan, como les comenté en el vídeo, claro que él también pertenecía a la casa Borbón, aunque ya no a la rama principal, porque como pueden ver aquí, pues su relación con la rama principal y con la familia real o con el rey francés, pues ya se había hecho mucho más extendida o mucho más lejana. Y de hecho, algunos de los Orleans, como Luis Felipe II, duque de Orleans, apoyaron inclusive la revolución francesa. Así es que por eso, de alguna forma, Luis Felipe fue considerado más liberal, pero su reinado tampoco terminó muy bien. Sin embargo, en la deja descendencia está su hijo Fernando Felipe, cuyo hijo mayor, pues realmente sí tiene descendencia, pero ya de aquí ya no hay continuidad. Así que vamos con el segundo hijo, que nos va a llevar hacia nuestro siguiente candidato, que es Juan de Orleans, conde de París. Este título de conde de París, obviamente no es oficial. Él tiene 56 años y desde luego que es reconocido por los orleanistas en su gran mayoría como el mejor candidato para convertirse en rey de Francia, en un caso muy hipotético. Y desde luego que ellos lo consideran como el jefe de la casa real francesa, porque sí cumple con la característica de que es descendiente por línea masculina de un rey francés, en este caso de Luis XIII. Así que en ese sentido, es un candidato que es muy respaldado. De hecho, la mayoría de los monárquicos lo apoyan a él. Así es que aquí les presento este candidato. Y con esta persona terminó los principales candidatos de parte de los Borbones. Pero si se fijan en el vídeo, también les mencioné los dos imperios que tuvo Francia. Así es que vamos a revisar esa parte. Aquí está Napoleón I, que fue el primer emperador de los franceses, aunque terminó siendo exiliado. Él tuvo su hijo y heredero, Napoleón II, quien fue reconocido por sus seguidores como el siguiente emperador de Francia, aunque realmente nunca ejerció y de hecho no tuvo descendencia. Por lo que el reclamo de la familia Bonaparte o la herencia pasa al sobrino de Napoleón, el hijo de su hermano Luis, quien fue el segundo emperador de Francia, conocido como Napoleón III. Él tampoco tuvo éxito, como se los comenté en el vídeo, pero sí tuvo su heredero, también llamado Napoleón, quien no dejó descendencia. Así que el reclamo o la herencia de la familia Bonaparte pasa al hermano menor de Napoleón, Jerónimo, y sus descendientes, lo que nos va a llevar hasta Juan Cristóbal Bonaparte, quien tiene 35 años. Aquí les voy a aclarar que Carlos, Napoleón, el padre de Cristóbal, todavía está vivo. Sin embargo, Luis Napoleón, el abuelo de Cristóbal, declaró que él dejaba la herencia o el reclamo de la familia Bonaparte directamente a su nieto, Juan Cristóbal. Así es que él es actualmente reconocido por quienes apoyan que vuelve el imperio francés como el candidato para ser el siguiente emperador de los franceses. Él también está conectado, curiosamente, al rey Luis XIV a través de su madre, la princesa Beatriz. Pero si se fijan, su conexión, nuevamente aquí lo tenemos, es a través de Felipe V de España, quien, como les dije, renunció a sus derechos sobre el trono francés y los de sus descendientes. Además de que por ser una cuestión de vía femenina, tampoco es un gran reclamo. Sin embargo, Juan Cristóbal lo que alega o sus seguidores es la conexión que él tiene con el emperador Napoleón I y el emperador Napoleón III, aunque él como tal, por vía masculina, no es descendiente de ninguno de los dos ni de otro monarca. Sin embargo, bueno, aquí está su reclamo. Esos son los que yo podría decir que son los principales candidatos. Pero antes de despedirme, les quiero presentar otro personaje, tal vez no tan conocido, pero con una historia muy interesante. Y ese es Baltasar Napoleón IV de Borbón, cuya familia son conocidos como los Borbones de la India. Los antepasados de Baltasar han mantenido esa herencia o han mantenido ese reclamo. Y de hecho, él alega que es la persona que tiene el reclamo más fuerte al trono de Francia. No lo está peleando, ni mucho menos, pero sí está muy orgulloso de su herencia como un Borbón, porque la conexión que él menciona es con nadie menos que el rey francés Enrique IV, quien fue el padre de Luis XIII y el primer Borbón que reinó Francia hasta su muerte en el año 1562. La historia detrás de esto es que un hombre llamado Jean-Philippe de Borbón, que estaba conectado con Enrique IV, aparentemente era su sobrino o su primo. Bueno, este hombre tuvo un problema en Francia que lo llevó a dejar ese país y terminó exiliado en otras cortes hasta que llegó a la India, donde se instaló, tuvo sus hijos y su descendencia es lo que nos lleva hasta Baltasar Napoleón IV de Borbón, quien como les digo, alega ser el jefe de la casa Borbón y la persona que por antigüedad tendría mayor reclamo. Y la verdad es que si su reclamo es válido, como pueden ver en el árbol, pues sí chicos, él sería uno de esos candidatos muy fuertes por descender de una vía aparentemente masculina. Aunque el problema con su historia es que no se ha podido verificar con registros la historia de Jean-Philippe de Borbón, si realmente le estaba conectado Enrique IV, que fue lo que sucedió con él, o sea, no hay forma de comprobar la historia de Baltasar, aunque algunos escritores, incluyendo un primo del fallecido Felipe Duque de Edimburgo, han alegado que es muy probable su historia y que efectivamente él es el legítimo jefe de la casa Borbón y de hecho se ha invitado de alguna forma a que se cree un proyecto para que se haga un examen de ADN entre Baltasar y alguna prueba que exista de la sangre de los Borbones para comprobar que existe esta conexión que él alega, aunque realmente no se han hecho muchos avances respecto a esto y hay que tener en cuenta que el trono francés no existe actualmente, no hay un proyecto realmente realista que esté buscando restaurarlo, ni en el caso del reino, ni en el caso del imperio, sin embargo pues como dato curioso aquí se los dejo, como ustedes ya saben yo voy a publicar la foto del árbol tanto en Instagram como en Facebook, si lo quieren en formato PDF nada más por favor escríbanme a cualquiera de esos lugares, inclusive a Twitter y ya yo se los mando por correo, no hay ningún problema chicos, no está totalmente completo, obviamente no coloqué a todas las esposas porque se habría hecho muy muy largo, sino que coloqué como a la madre del descendiente del que iba a hablar, tampoco coloqué a todos los descendientes, únicamente a los que me llevaban hacia alguno de los candidatos o alguna conexión interesante y además de que como les aclaré yo tomé como punto de partida a Luis XIII porque me podría ir mucho más atrás y entonces encontraría más descendientes, inclusive de la casa Valois que fue la casa que estuvo antes de los Borbones, podríamos tal vez yéndonos más atrás ubicar a la reina Isabel II, a la reina Margarita o a otros monarcas, pero eso ya sería por vía femenina o ya sería como siguiendo otros caminos, así que yo quise seguir estos que son como los principales o los que destacan por alguna razón y espero realmente no haberlos confundido o no haberlo hecho demasiado enredado, no nos ayuda mucho que utilizaran tanto el nombre de Luis o Luis Felipe y así, sin embargo pues espero que no se hayan confundido y desde luego que voy a seguir haciendo de las otras monarquías que ya no están en este momento, pero tenganme un poco de paciencia chicos porque si me toma un poco de tiempo hacer estos árboles, yo sé que no están muy bonitos ni son perfectos, pero trabajo en esto y si me cuesta un poquito, así que tenganme paciencia y de verdad espero que les haya gustado el vídeo y muchísimas gracias.